Este microbus estuvo a punto de ser alcanzado por un rodado en el sector Los Patos, área recurrente de problemas por el material que cae desde los paldeos del Volcano Sorno. Con el actual sistema frontal, una vez más se produjo el corte de la vía y por ende el tránsito suspendido así desde Petrohuey. Carlos Concheras, en el medio de obras públicas, anunció tres medidas que se pretenden aplicar para enfrentar el problema. La primera que tiene relación con las expropiaciones del camino para poder iniciar y el otro año proyectar la pavimentación de este, el tramo restante. En segundo lugar que estamos y vamos a iniciar los estudios de ingeniería para buscar soluciones alternativas como son algunas mallas de contención para poder proteger y contener estos deslizamientos materiales. Y en tercer lugar que vamos a, en conjunto con las soluciones de mediano y largo plazo, vamos a iniciar y ya adjudicamos un contrato con maquinaria, con bulldozer, y maquinaria pesada para poder hacer un encauzamiento por sobre el camino, es decir, del camino hacia el volcán y poder encauzar no solamente el río Tepo que ha presentado para nosotros algunos problemas el último mes porque está aportando mucho material y hemos mantenido maquinaria pesada constantemente. A la vez vamos a mantener esa maquinaria y vamos a reforzar y vamos a encauzar también algunos sectores del volcán. Esta última medida se aplicará en lo más inmediato, por lo que maquinaria está ya contratada para tal efecto. Contreras añadió que se monitorean de manera constante los ríos de la zona a objeto que una eventual crecida no sorprenda a la población.